El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, estuvo presente en el acto de posesión y toma de juramento a los nuevos ediles del municipio de San José de Cúcuta. Poder entregarle este reconocimiento a todos los ediles electos el 29 de octubre. Entendemos la importancia que tiene ser edil en la ciudad de Cúcuta. Eso es como ser el concejal de cada comuna. Ellos sesionan, ellos priorizan obras y es una labor muy importante a la cual le damos un reconocimiento. Esperamos que en la construcción del plan de desarrollo sean pieza fundamental o parte fundamental de la construcción del plan de desarrollo. Y bueno, la idea es respetar los presupuestos participativos y trabajarlos de la mano con ellos. La participación ciudadana es muy importante. Ellos son quienes tienen claras las obras en cada uno de los sectores. De pronto uno cree que lo más importante es hacer, no sé, el mejoramiento de un salón comunal. Y realmente lo que se necesita es la cancha o un escenario deportivo que está haciendo foco de consumo de sustancias psicoactivas. Y ellos son los que realmente tienen el conocimiento de todas y cada una de las necesidades de las comunidades. Por eso la importancia que tiene trabajar de la mano con ellos. Ese gran triunfo que han logrado 97 personas que van a trabajar muy de la mano el alcalde en ese presupuesto participativo y en cada una de las iniciativas que él tiene a bien realizar. Los ejes fundamentales que el alcalde tiene, como es la seguridad, como es la infraestructura, el malla vial, como es el equipamiento. Y por supuesto estaremos ahí nosotros también acompañando al alcalde en el tema del desarrollo económico, como son los microcréditos, como es todo el tema del emprendimiento. Y queremos que desde los barrios de la ciudad de Cúcuta lleguen todas esas iniciativas. De verdad que me complace mucho porque veo gente muy conocida de tiempo atrás que vienen trabajando por sus comunidades y si la gente las sigue respaldando es porque han hecho una buena tarea. Acompañando también, claro, a los del Centro Democrático, quienes están aquí presentes. Haciendo presencia para hacer nuestro acto de posesión como ediles, en mi caso Sonia Rinconovalles, abogada edil de la comuna número 5, con la mejor disponibilidad para trabajar de la mano con nuestro señor alcalde Jorge Acevedo. Esperamos pues realmente realizar un excelente trabajo durante estos cuatro años, los cuales el día de hoy, mediante un compromiso y un juramento, decidimos tomar posesión de nuestro cargo para así trabajar de la mano con nuestra comunidad y en mi caso con mi comuna número 5. Con el alcalde Jorge Acevedo, por esta invitación que nos hizo, la posesión muy bonita y que nos va a tener muy en cuenta nosotros los ediles de la ciudad de Cúcuta. Me siento muy orgullosa de volver a repetir como edil de la comuna 4, la cual estoy muy entregada para ella y estoy para ella. La alcaldía de Cúcuta está recibiendo nuestra posesión como ediles del municipio de la ciudad de Cúcuta. El edil es el encargado de gestionar para sus comunidades y queremos trabajar en conjunto con nuestro alcalde Jorge Acevedo para que nuestra zona rural surja y crezca como lo ha venido haciendo. Muchas gracias. Somos tan importantes porque nosotros somos quienes llevamos las necesidades y las propuestas de nuestros ciudadanos en nuestras comunas y somos los que representamos a los barrios y a los ciudadanos. Vamos a trabajar por mejorar las comunas y las comunidades de la mano de los presidentes de Junta para que así podamos mejorar.